Hemos acordado que no se va a cobrar la grúa a todos aquellos vehículos que se hayan retirado como consecuencia de las limitaciones por razones de seguridad en el entorno de los lugares donde se encuentran las delegaciones y que si no me equivoco además el depósito en la grúa únicamente se cobrará transcurridas 48 horas desde que el vehículo lleve en las instalaciones de la grúa y por tanto como forma también desde luego de agradecer a los maileños el esfuerzo que están realizando a lo largo de toda esta semana.